Hola aquí Poopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Por qué? La personalidad del idol es un poco inocente y traviesa, tal como la de un niño. Quizá por ello se siente atraído a ese color. También se dice que le pertenece a una persona romántica. También podría ser sinónimo de ingenuidad, pues como es un color cute, podría darnos una falsa sensación de las cosas. Dos Suga, el rapero tiene una inclinación hacia el blanco, color que representa la humildad, pureza y virtud. Sabemos que Suga es alguien que suele pensar mucho sobre las emociones humanas, cosa que sorprendió a Kelsey, pues suele plasmar sus emociones a través de sus canciones. Este color podría representarlo muy bien, pues se habla de estar en paz. Su alma y mente están totalmente en calma. Este tono también es la sensación de alguien solitario o frío debido a lo plano que es. Tres J-Hope, Josio tiene preferencias por el verde. Un color sobre superación y renovación, expresa armonía y seguridad. También representa la esperanza, una conciencia bastante agradable con su apodo y su lema. I'm your hope, you're my hope. El idol suele ser el más amigable dentro del grupo y suele apoyar siempre a sus compañeros. Este color también puede estar relacionado con cosas negativas de la vida, como envidiar o rencor. Cuatro RM, negro, poder, seriedad y misterio. Este es el color favorito de Namjoon y puede tener similitudes con su forma de ser, pues el ídolo es bastante estudioso y le gusta el arte. Aunque el negro también está relacionado con cosas negativas como la muerte. También representa crecimiento y RM ha tenido una gran evolución en el amor propio. En el antiguo Egipto se tenía como color de referencia para el crecimiento. Cinco Jimin, azul, lealtad y confianza. Jimin ha demostrado tener gran corazón con ARMY al ayudar siempre que puede. Este color es el perfecto para él. También nos da la sensación de tranquilidad y cuidado. Las fans pueden sentirse a salvo si hablan con Jimin y le comparten sus cosas, pues saben que el idol siempre responderá de manera positiva ante ellas. Seis B, I purple you. El lema que nació gracias a Taehyun y su amor por el último color del arco iris. El púrpura le da a B las virtudes de creatividad, pureza y sabiduría. ¿Cuántas veces no han aconsejado a ARMY también? Se notan las grandes canciones que ha creado, como Winter Bear. El color está relacionado con las personas que están muy concentradas en sus sentimientos. De hecho, si ves algo de este tono, te puede ayudar a recordar energías positivas, pues se dice que te ayuda a cambiar aquellos aspectos malos. Y siete Jungkook, rojo, fuego, pasión. Sabemos que Jungkook es muy talentoso y lo demuestra en las coreografías, raps y en su forma de cantar. El idol es una explosión en el escenario, razón por la que este color podría ser su favorito. Kookie tiene una personalidad sexy y muy bad boy. El color rojo representa la energía y vitalidad de las personas. Se refleja en su atractivo. Por supuesto, es un color que emana el amor. También da valentía, pero a la vez puede exhalar mucho tus emociones y da la sensación de impulsividad. Y BTS se encuentra trabajando en un nuevo álbum. ARMY reveló en un video de Bangtan TV que su siguiente álbum de estudio ya se encuentra en proceso de producción. Pues los Bangtan Boys han tenido mucho tiempo para dedicarse a su música tras la cancelación de varios de sus conciertos por la contingencia de salud. Y ellos han querido dedicarle más tiempo a sus fans contando sus siguientes proyectos. El cantante de K-Pop comentó que ellos han querido probar algo nuevo. Aunque esto todavía permanece como un proyecto sin nombre, desean comunicarle a ARMY al menos una vez a la semana lo que han realizado para sentirse más conectados. Y que en realidad están haciendo muchas cosas juntos. ARMY continúa hablando sobre la información que ya sospechaba ARMY de ellos. Pues en efecto iban a lanzar un nuevo álbum. Sin muchos detalles, únicamente han comenzado a hablar de su producción. Y debido a todo lo que está viviendo el mundo por la amenaza del corona, aún no están seguros de cuándo lanzarán estas canciones. Estoy seguro de que habrá momentos que no vamos a querer mostrar porque el proceso de creación del álbum no siempre es hermoso. Pero a pesar de que no sabemos cuál será el resultado final, haremos nuestro mejor esfuerzo. Añadió el cantante de BTS, pues ese grupo de K-Pop ha dejado en claro que no tienen planes de abandonar la música en cuarentena. Sino que apuestan por una mayor comunicación con ARMY. Y entrenador idol analiza por qué la parte de J-Hope de BTS de ON es la más difícil. El entrenador de idols de K-Pop, que es conocido por su análisis detallado de los bailes de los miembros de idols. Se centró en los 15 segundos de J-Hope de BTS en su nueva canción ON. A pesar de que era una parte relativamente corta, no pude evitar verla una y otra vez debido a los detalles que contenían. La parte de J-Hope viene justo después del coro y es el comienzo de un cambio en el ritmo. Lo que significa que el sonido se corta más y cae en el ritmo fuera de ritmo. En pocas palabras, es un momento muy difícil para comenzar a bailar. Parece que esta parte de la canción estaba destinada a J-Hope porque no hay mejor candidato para hacer esta parte. La siguiente parte describe exactamente por qué J-Hope es el perfeccionista y muy detallado cuando se trata de bailar. Parece que la persona no acepta ni un segundo de error en su baile. Esta parte específica tiene un sonido de tres partes que lo conecta con el próximo movimiento de baile y ritmo. Es incluso en este pequeño detalle que J-Hope divide el ritmo en tres partes en tres movimientos de baile. El entrenador revela que por lo general los movimientos que se conectan al siguiente movimiento no necesitan ser tan detallados. Pero J-Hope presta atención incluso al más mínimo detalle. Él revela que tanto Suga como B, que también están haciendo los mismos movimientos, no acentúan sus movimientos tanto durante esta parte como generalmente no es necesario. Puede parecer que sea la próxima escena en solo que está caminando, pero en realidad es un movimiento muy difícil de hacer. Ser capaz de hacer que camina parezca en movimiento de baile es muy difícil. Es aún más difícil de hacer si la coreografía anterior a esa parte fue a un ritmo más rápido. Ser capaz de reducir la velocidad repentinamente para que coincida con el ritmo más lento. Mientras se ve fresco solo puede hacer si tienes un control corporal increíble. La última parte del baile de J-Hope también es sorprendente, ya que Suga, J-Hope y B se mueven perfectamente al ritmo del sonido de la burbuja en el fondo, creando una ola perfecta. El entrenador termina diciendo que todavía está sorprendido por el hecho de que hay mucho por analizar y aprender de esta breve parte de 15 segundos de J-Hope y respeta su atención al detalle. Por supuesto los ARMY ya saben que J-Hope es el líder del baile para BTS y la inestimable reacción de Jimin de BTS a la pregunta de RM rompió internet e hizo que los ARMY cuestionaran el coeficiente intelectual real de RM. Jimin nunca se había visto tan hecho como RM en toda su vida. Cuando piensas en el cerebro de BTS, la primera persona que te viene a tu mente es el líder de BTS, RM, ¿verdad? Después de todo tiene un coeficiente intelectual de 148. Esto se considera superior, ya que un coeficiente intelectual entre 90 y 110 se considera promedio. También le encanta leer libros y recomendarlos para que ARMY los disfrute también. Y por supuesto el intelecto de RM también se evidencia en la forma en la que aprendió inglés simplemente escuchando diferentes episodios del famoso programa de televisión Friends. Cuando consideras todas estas cualidades, no es de extrañar por qué los miembros eligieron a RM para representar al grupo durante su discurso en la reciente Asamblea de las Naciones Unidas. También es debido a estas cualidades que estas evidencias tangibles de la vida real de los ARMY rompieron internet cuando RM le hizo a Jimin una pregunta aparentemente inofensiva. Verán, durante la última transmisión en vivo, el dúo decidió hacer el famoso café de Algona, cuando de repente a los pocos minutos del concierto, RM le preguntó a Jimin esto. Los ARMY no podían creer que RM acababa de preguntarle a Jimin y se quedaron sin aliento por la forma en la que Jimin respondió. Los fanáticos tampoco pudieron evitar señalar juguetonamente el coeficiente intelectual superior de RM durante toda la prueba. Todo se debe a las invaluables reacciones de Jimin ante la distracción de su líder. Debido a que las emociones de Jimin se pueden ver fácilmente en su rostro, puedes adivinar de inmediato lo que está pasando por su mente cada vez que responde a las preguntas distraídas de RM. Los ARMY aclararon la situación al preguntar si RM simplemente pensó que Jimin lo llamó al azar para cocinar y preparar café, a pesar de que había un teléfono grabando todo el tiempo. Pobre Jimin, ¿por qué siempre eres tú quien experimenta estas dificultades? Algunos fanáticos también señalaron que la distracción e incluso la torpeza de RM ha sucedido más de una vez. Al final, a pesar de que los ARMY no pueden presentar un spoiler proveniente de la boca de RM, está perfectamente bien. Sus poderes cómicos aún eran suficientes para alegrar los días de millones de ARMY en todo el mundo. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 90,000 suscriptores en mi canal Coremas Plus, regalaré un álbum de BTS. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves, sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch, abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS, del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden como siempre suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!